La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucalistía de hoy 7 de noviembre, sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario. Hoy, primer sábado de mes, recordamos la devoción al Inmaculado Corazón de María. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Juan Cristóbal Ovalles, Domingo Fernández, Clara de Aporte, Nieves Rodríguez, Almas del Purgatorio, Esteban Díaz, María Toribio, Miguelina Rivera, Cristina Ureña, Rosalía Jiménez, Diana Margarita González, Víctor Apolinar Figueroa, Elodoria Guerrero. Por la salud de Ana Lizardo. Para presidir esta celebración, está con nosotros Monseñor José Amable Durán Tineo. Presentamos al Señor cada una de sus intenciones. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta Eucalistía. Alaba al Señor, junto con María, deja que te llene de paz y alegría. Alaba al Señor, junto con María, deja que te llene de paz y alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este sábado primero celebramos a la bienaventurada Virgen María, así como el viernes primero celebramos el corazón de Jesús. El sábado recordamos a María, nuestra madre, sobre todo en su inmaculado corazón. A ella queremos también ofrecernos, consagrarnos. No hay un solo santo que no haya tenido esta devoción grande a la Virgen María. La misma Santa Margarita María de Alacoque, que celebramos en el mes pasado, era una gran devota de la Santísima Virgen María. Por eso también, cada cristiano debe acoger a María en su casa, debe dejarse formar con ella, por ella que es nuestra madre. Concientes de que somos pecadores, miremos nuestro interior y humildemente pidamos al Señor el perdón de nuestras faltas. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivireina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, me alegré muchísimo en el Señor de que ahora, por fin, haya vuelto a aflorecer nuestro interés por mí. Siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avesado en todo y para todo. A la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. Vosotros, filipenses, sabéis además que desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia, aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me mandasteis a Tesalónica más de una vez, un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito vuestro donativo. y es suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Mi alegría es el vivir, mi alegría es el vivir, mi alegría es el vivir, la palabra del Señor. Oiga mis hermanos, cual es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María, vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría es el vivir, mi alegría es el vivir, mi alegría es el vivir, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuiste fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuiste fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo, Vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el apóstol Pablo sigue dándonos su testimonio de vida. Hoy destaca en él una actitud también cristiana, que es la actitud del agradecimiento. Agradecimiento, le está agradeciendo a la comunidad de los filipenses, los generosos que han sido con él, pues está preso y le hacen llegar allí con un amigo suyo, un subsidio, una ayuda, una ayuda. Y qué bueno es y qué cristiano es saber agradecer. Esta comunidad de Filipo se sentía comprometida con Pablo, ya lo había hecho también en Tesalónica, lo recuerda también él en este día. Ustedes me hicieron también un regalo, dice él cuando yo estaba en Tesalónica, aunque también le deja bien claro de que sabe vivir en la pobreza y en la abundancia, en la estrechez y también en medio, podríamos decir, de la holgura, de la holgura. Pablo es un hombre de una sola pieza. Pero agradece, agradece el don, agradece el gesto, agradece la caridad de los filipenses. Aquí viene la lección para unos y otros. La comunidad cristiana tiene, podríamos decir, también el deber cristiano de aportar a la iglesia, de aportar al sostenimiento. Y nosotros tenemos el deber también de agradecer, de elevar las oraciones a Dios, de ofrecer la Eucaristía por esos bienhechores materiales y espirituales que Dios pone en nuestro camino, ¿verdad? Para la alabanza y gloria de su infinita sabiduría. Y para bien de todos, porque dice él, yo también, todo eso le será apuntado también a su cuenta. Y el Señor que es, que no se deja ganar en generosidad, pues él también les recompensará grandemente, grandemente este gesto que ustedes han tenido conmigo. Nosotros, en cambio, dice el apóstol, ofrecemos estos sacrificios para que también les sea apuntado a su cuenta. El pago, mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Pero también nosotros, la actitud de agradecimiento, tiene que llevar también a ese desprendimiento. Pablo no andaba pidiendo, Pablo no andaba exigiendo, sino que Pablo se acogía, podríamos decir, a la providencia de Dios, a la providencia de Dios. Es la lección también para nosotros, no solamente ser agradecido, sino también saber vivir, podríamos decir, en la estrechez y también en la abundancia. Cuando hay y cuando no hay, pues con la misma alegría también el servicio y la entrega. Y la entrega. Bien, en el Evangelio, que es una continuación del Evangelio de ayer, Jesús sigue insistiendo en ganar amigos con el dinero de iniquidad. El dinero de iniquidad. Para que cuando les falte, les reciban en las moradas eternas. Las moradas eternas. Todo el bien que una persona hace a otra persona, eso no queda sin recompensa. Dice el Señor que ni un vaso de agua que uno dé. ¿Cuánto más será una ayuda en medio de una necesidad, en medio de una crisis? ¿Cuánto será más? Y sobre todo estamos acumulando para el reino de los cielos. Aprovechando el dinero que tiene, podríamos decir, tantos amigos y es tan sucio. Porque muchas veces el dinero lleva también a hacer malos negocios, a alterar la balanza, a acciones que no son, podríamos decir, limpias, a meter zancadillas. Ganen con el dinero injusto. No es que el Señor nos está llamando a ser injustos. Pero, como saqueo, ¿verdad? Que después de su arrepentimiento, ese dinero que había acumulado de manera fraudulenta, de manera injusta, ahora saqueo, podríamos decir, devuelve lo que sabe que no es de él, lo que no les pertenece. Y no solamente devuelve, sino que de lo suyo también, pues, practica la misericordia y la caridad. Otra lección que nos da el Señor en su Evangelio, ningún siervo puede servir a dos amos. Ningún siervo. Y de ahí también, como decía ese, si Dios, si Jesús es mi Señor, entonces todo lo que tengo, mis cualidades, mis dones, mis posesiones, todo está al servicio del Señor. Todo. Al estilo, ¿verdad? de Pablo. La Virgen Santísima nos da ese testimonio, hoy que la recordamos también, de entrega total en las manos de Dios, en las manos del Señor. Ella ofrendó su vida, ofrendó todo lo que tenía, todo lo dio, todo lo dio. Y al recordarle hoy, al recordar también su inmaculado corazón, ella se hace eco de esta palabra del Señor, pues ella nos dice, hagan lo que Él les diga. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo hoy a nosotros. Esto es. De ahí, pues, el mantener los oídos abiertos también a esa palabra de la Virgen, hagan lo que Él les diga, para vivir plenamente esta condición de discípulo, cada uno, en la vocación a la cual el Señor le ha llamado. Que María, nuestra madre, sea nuestra gran educadora, ella la primera discípula, y que nosotros sepamos también corresponder al amor, a la misericordia de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, vamos también ahora a elevar, confiadamente nuestras súplicas, al Señor, Padre nuestro. Pidamos por cada uno de nosotros para que el Señor nos dé esa actitud de desprendimiento, con la conciencia cierta de que el Señor no nos faltan a unos y a otros. Roguemos al Señor. Para que los cristianos amemos a Cristo y a su iglesia, y entreguemos nuestra vida por ella y por el Evangelio, oremos. Roguemos, óyenos. Para que con apertura y docilidad al Espíritu Santo, al Papa y a los Obispos, disiernan los caminos, opciones y compromisos que convienen asumir para realizar una transformación evangélica de nuestra sociedad y sus estructuras. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los ojos suplicantes de los que sufren alcancen de Dios alivio y consuelo, y para que todos los difuntos gocen de la vida eterna. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, estas oraciones que te dirigimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, que viven y reinan contigo por los siglos de los siglos. Amén. Un espirador anda por el sol, el lastimo que cuenta el viñador, se convierte en ahora en san y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en san y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Dios nos hace eucaristía en el amor, un espirador hasta por el sol, amor, verstimo que conectar viñador, bendito loi, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que te ven un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor las oraciones de tu pueblo Junto con la ofrenda de este sacrificio Para que por la intercesión de Santa María Madre de tu hijo No quede frustrado ningún buen deseo Ni petición alguna sin respuesta Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Y es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabarte debidamente en esta celebración En honor de la Virgen María Ella al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón Mereció concebirlo en su seno virginal Y al dar a luz al Creador Preparó el nacimiento de la Iglesia Ella al recibir junto a la cruz El testamento de tu amor divino Tomó como hijos a todos los hombres Nacidos a la vida sobrenatural Por la muerte de Cristo Ella en la espera pentecostal del Espíritu Al unir sus oraciones a las de los discípulos Se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante Desde su asunción a los cielos Acompaña con amor materno A la Iglesia peregrina Y protege sus pasos Hacia la patria celeste Hasta la venida gloriosa del Señor Por eso con los santos Y todos los ángeles Te alabamos proclamando sin cesar Santo Santo es el Señor Dios del Universo El cielo y la tierra De tu gloria Oh salida en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Tú eres la fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Yo creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Santo bendito Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos y cien Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mi Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cálice salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Soria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Todos los difuntos que te hemos presentado en esta Eucaristía Cuya fe y entrega bien conoces Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por saber los hijos de Dios Nosotros oremos confiadamente con la oración que el mismo Jesús nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Nos lo dice a nosotros La paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira más bien la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con cada uno de ustedes Y con tu esperanza En el amor inmenso de María Compartan un signo de paz Oh Cordero que en el mundo limpia toda iniquidad Oh Cordero que en el mundo limpia toda iniquidad Ten piedad de nuestras almas y concedenos la paz Ten piedad de nuestras almas y concedenos la paz Este es Jesucristo el Señor El Hijo de Dios vivo El Hijo de María El Cordero de Dios que quite el pecado del mundo Dichosos nosotros Los invitados a este banquete del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abrazo y me uno de todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén María, Madre, enséñame a vivir Y ves el fuego de mi inquietud María, Madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven, Señor, a nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se ha muerto A tanto caminar sin ilusión Ven y danos la alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían En medio del esfuerzo y del dolor María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, Madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de las radio y la televisión Además, agradecemos la presencia de los hermanos Que hoy han venido a celebrar la Eucaristía A la hermana Margarita Que ha venido para apoyarnos en la programación de la Palabra de Dios A Carolina por acompañarnos en la animación musical Y al diácono Julián Aguero Y a Monseñor José Amable Durán Tineo Por presidir esta celebración Ahora nos preparamos para recibir la bendición Oremos Al recibir estos sacramentos del cielo Imploramos tu misericordia Señor Que cuantos nos alegramos En la memoria de la bienaventurada Virgen María Consigamos colaborar a imitación suya En el misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros Nuestra Señora del Sagrado Corazón Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén En el Sagrado Corazón de María Vayan en paz Demos gracias a Dios Este gozo no va a parar No va a parar Este gozo no va a parar No va a parar Este gozo no va a parar Porque está dentro de mi corazón Y el fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y el fuego cae, cae Los mares salen La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa